El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad presenta la acreditación QH, un sistema de reconocimiento a la calidad asistencial. El IDIS en su trayectoria ha tenido siempre una clarísima apuesta por la transparencia y por la calidad en todos los sentidos y nos parecía que era necesario e imprescindible disponer de un indicador que pudiera transmitir una información hasta cierto punto compleja y difícil de entender de una manera sencilla, interpretable, tanto por los usuarios, por los pacientes como por las propias instituciones y creíamos que era el momento de avanzar y tratar de trabajar para desarrollar este indicador sintético de calidad que nos pudiera transmitir esa información de dónde está cada una de las instituciones en esa senda de la calidad que nos parece vital y fundamental en nuestro día a día. Desde hoy las entidades que quieran optar al sello ya pueden informarse a través de la página web www.acreditacionqh.com pero que nadie se equivoque, obtenerla no va a ser fácil. Lógicamente no va a ser fácil obtener los sellos porque lo que queremos es precisamente que la obtención del sello sea un marchamo diferencial, que el que lo tenga sea porque es realmente bueno y porque realmente se preocupa por la calidad. La mayoría de los operadores cuentan ya con certificados de calidad como las distintas normas ISO o el modelo de excelencia europeo, entre otras. Sin embargo, hasta hoy no existía un sello universal que identificara, consensuara y ponderara los distintos estándares de calidad aplicados a los servicios sanitarios. Es lo que ya han hecho, no tienen que presentarse a nuevas auditorías inicialmente ni nada de eso sino simplemente lo que tienen, autoevaluarlo, aportarlo, comprobar que realmente es cierto y con eso ya tendremos una idea aproximada. Desde hace un año, IRIS ha trabajado con un grupo de expertos del sector, la Sociedad Española de la Calidad Asistencial y la Asociación Española para la Calidad para crear la acreditación QH. La Sociedad Española de Calidad lo que hace es dar la validación científica para todo el desarrollo del proyecto y garantizar que se tienen en cuenta todos los puntos de vista de las diferentes comunidades autónomas. Cerca de su quinto aniversario y a las puertas del nuevo año, con este sello, IRIS cierra un círculo en su apuesta por la excelencia. Después de cuatro años y hemos tenido creo que un ejercicio magnífico, los informes cada vez están resultando más significativos y estamos encantados porque vemos que se nos va citando continuamente, se nos utiliza como fuente de referencia y creo que cerrar con un proyecto de calidad es lo mejor que nos podía pasar. Sin duda, una buena manera de acabar y empezar el año.